Como ustedes han visto a lo largo de este mes, he venido presentando una serie de instrumentos que buscan reforzar todos los espacios libres de humo y ponen evidencia también cómo se ha relajado todo este cumplimiento a la ley actual que tiene que ver con la protección a la salud de los no fumadores. Y precisamente en este tenor y viendo también la situación actual que priva en torno a los establecimientos mercantiles, es decir, que cada día se tolera más el fumar en su interior, llámese establecimiento o también espacios públicos o inclusive, me atrevo a decir, los espacios o oficinas de gobierno, inclusive en la propia Asamblea Legislativa. Por eso la intención de presentar esta iniciativa que busca precisamente reforzar todo lo referente a la salud de los no fumadores. Ante los números, los números son crudos, ustedes sé que los números son importantes para los medios, pero el 6 es un número importante, mueren 6 millones de personas al año por fumar, mueren 600 mil al año por no fumar y que están expuestos al humo del cigarrillo. De ellos, el 75 por ciento, 3 de cada uno son mujeres y niñas y en México el 6 otra vez aparece, 60 mil personas mueren al año solamente por 4 enfermedades asociadas al tabaco. Esto tiene que ver claramente con la legislación. El método más efectivo para que la gente deje de fumar y se proteja del humo del cigarrillo es la ley. El método más efectivo para que la gente deje de fumar y se proteja del cigarrillo es la ley.